Bueno, y lo anticipamos bien de temprano, ¿no? Un hecho realmente inaceptable, cuestionable, descalificador, que es el escrache a personas que están trabajando para todos nosotros. Mirá, esto lo pusieron en el edificio, ¿no? Estimado Rodrigo, del séptimo B, es hora de que empieces a cuidar a tus vecinos. Sabemos de tu trabajo en la Cruz Roja, pero hoy nos toca cuidarnos. Escuchá esto, por favor, no vuelvas a casa. El Estado tiene refugios para el personal de la salud, no vuelvas más. Estos son vecinos de Rodrigo, y Rodrigo es Rodrigo Cuba, es uno de los directores de la Cruz Roja, que está haciendo un trabajo importante, de juntar fondos, destinar, hacer compras, llevarlo a los lugares de, precisamente, hospitales y centros sanitarios. Y los vecinos actúan de esta manera, y estamos con Rodrigo. Rodrigo, bueno, buen día, nos solidarizamos con vos. Realmente me imagino el mal momento que viviste cuando llegaste a tu casa y te encontraste con esto. Bueno, en primer lugar, buen día también a todos. Sí, efectivamente, la verdad que no fue un momento grato para nada, supongo que para nadie, ¿no? Uno, cuando termina la jornada laboral, lo primero que quiere hacer es volver a casa. Y, bueno, encontrarse con eso, obviamente, que no es para nada grato. Me imagino el momento. ¿Vos estás trabajando en la Cruz Roja? ¿Qué tarea estás haciendo? Yo trabajo para Cruz Roja Argentina, en el área de desarrollo social. Y dentro del área de desarrollo social y humano, particularmente, estamos llevando adelante toda una estrategia de acompañamiento para personas que están confinadas en su domicilio, para personas que están cuarentenadas, para personas que han sido contagiadas del COVID-19. Y, por otro lado, junto con otros equipos, estamos apoyando el montaje del centro hospitalario que se está armando en Tecnópolis. Y también estamos trabajando con la revinculación de familias y personas que están fuera del país. La verdad que la gama de trabajo de Cruz Roja es amplia. Los equipos también son grandes. Hay un montón de personas que estamos trabajando para que esto también se haga más llevadero. Y, de verdad, que lo que todos queremos es volver a casa cuando termine el día. Seguro. Y, Rodrigo, ¿cuándo te enteraste de este cartel anoche? Claro, esto fue anoche. Yo salí temprano en la mañana, como todos los días, para la zona de trabajo donde estamos. Y, nada, al regreso a eso de las 10 y 40, casi 11 de la noche, cuando llego me encuentro con ese cartel en el ascensor. Al principio no se me ocurría que podía hacer eso. De hecho, lo tomé como que podía llegar a hacer algún aviso o algo más que estaba y no le presté atención. Y, mientras iba subiendo el piso, lo fui leyendo. Y, cuando leo Rodrigo, digo, bueno, quizás será otro Rodrigo. Y, después digo, no, si dice Rodrigo de Cruz Roja, creo que soy yo. Pero, bueno, la verdad que... ¿Qué te dio? ¿Bronca? Y esto también me parece... Lástima. Mira, en realidad, al principio, sí, me dio un poco, como digo, recién, me dio un poco de tristeza porque, digo, uno lo que quiere es volver a casa y hacerlo de la mejor manera sin sentir que eso le cae mal a nadie, ¿no? Pero, después también, y en esto trato de ponerle un paño de mirada benevolente, eso que quizás hay muchas de estas cosas que están motivadas por la desinformación, ¿no? Muchas veces la desinformación genera estigma. Y, la verdad que hoy también lo sufrimos los profesionales de la salud. Pero, la verdad que nosotros tenemos hasta protocolo para volver a casa. Tenemos un protocolo que es volver a casa. O sea, cada uno de los pasos que tenemos que hacer... Tomás todas las medidas de precaución, obviamente, ni para contagiar a Tebonia ni para contagiar a nadie, ¿no? Exactamente, exactamente. Todas las medidas, ¿sí? Todas las medidas. Y, la verdad que, como te decía recién, al principio lo vi, pero creo firmemente que es un tema de desinformación. Entonces, ahí, inmediatamente, lo que hicimos con mi pareja fue colocar en el grupo del edificio, encontramos esto, y, nada, cuando dijimos que encontramos esto, también nos ofrecimos a explicar qué es lo que... cuáles son las medidas que nosotros tomamos y también qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque... Sí, no, te quería preguntar. ¿Alguno te había dicho alguien? Siempre en los edificios hay gente muy desubicada. O sea, no vamos a hablar de todo el edificio de todos tus vecinos. Seguramente esto será la iniciativa de algún desubicado ignorante, ¿no? Pero, ¿alguien te había dicho algo antes? No, la verdad que nunca, o sea, nunca antes me habían dicho nada, pero también ahí me parece importante poner en juego otra cosa, ¿no? Porque así como alguien o algunos vecinos colocaron el cartel, muchos otros bajaron, se solidarizaron con la situación y me dijeron, mirá, la verdad que no estamos de acuerdo con eso, vos tenés que seguir trabajando y porque probablemente en algún momento también te necesitemos. Claro, seguro. Esto es, como se dice en el barrio, escupir para arriba, ¿no? Como se dice en el barrio, tal cual. Efectivamente. Y Rodrigo, vos decías, tenés un protocolo para ir a tu casa, contanos qué es lo que hacés para preservar las condiciones sanitarias. Bueno, lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos a casa es sanitizar el vehículo, ¿sí? Con una solución clorada, todas las partes con las que tenemos contacto directo en las manos, sea volante, la manija para abrir la puerta, la palaca de cambio, sanitizamos todo eso, ¿sí? Para que comience a actuar. Y cuando ingresamos al edificio, así como cuando ingresamos al ascensor y demás, tomamos todas las medidas que son comunes para todas las personas, es decir, tratar de no abrir la puerta con la mano y demás. Cuando, al ingresar a mi domicilio, lo que hacemos es, por un lado, descartar toda la ropa que utilizaba en el día para que inmediatamente eso pase a lavarse. Aplicamos un lavado en seco en las manos. El lavado en seco implica tener alcohol, ¿sí? Esto es parte de lo que la organización también nos brinda o nos da para tener en casa a la hora de volver. Y luego sí pasamos con el lavado de manos completo e inmediatamente a bañarse, ¿sí? Porque la verdad que una de las medidas principales para poder combatir este virus es mantener la higiene no solamente de los espacios, sino también la higiene personal. Y luego, ya habiendo realizado todos esos pasos, lo que hacemos es sanitizar cada uno de los elementos que han estado en contacto con el exterior, ya sean llaves, fundas de celular, incluso la mochila. Que le echan alcohol, digamos, algún tipo de desinfectante, digamos. Exacto, sí, exactamente, exactamente, sí. Lo hacemos o con solución clorada al 5%, de manera que no te dañe ni la ropa ni ningún otro elemento, o bien directamente alcohol rebajado con agua, alcohol al 70%, con esos elementos, digamos, vamos sanitizando todo el espacio, o sea, no solamente a nosotros mismos, sino también el espacio por el que circulamos. Claro, seguro. Está Guille Lobo, él te quería hacer una pregunta. Sí, Guillermo. Sí, mirá, te está viendo Claudia, que es enfermera del Hospital Belgrano en Villa Martelli, también del Hospital Lucio Meléndez, te están viendo en el Hospital El Cruce. ¿Qué mensaje le querés enviar al personal sanitario? ¿Qué le querrías decir a ellos? Bueno, y hoy para todo el personal sanitario, para mí el único mensaje que tenemos que mandarle es, así como se siente a las 9 de la noche, todas las noches, ese gran aplauso, es mandarle un abrazo grande. O sea, un abrazo no solo mío, sino de toda la Cruz Roja, sino también de todas las personas, porque de verdad que de la forma en la que el personal de salud está y estamos trabajando, y lo decía ayer y lo ponía en el grupo, si ustedes tienen miedo cuando vuelvo a casa, imagínense ustedes el miedo que tengo yo cuando salgo de mi casa a la mañana, y creo que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, a cada uno de los trabajadores de la salud. Entonces, para mí mi mensaje es un abrazo enorme, mucha fuerza, y si bien parece una frase trillada, pero es súper real, que a esto lo ganamos y lo combatimos entre todos. Muy bien. Rodrigo, vos decías, bueno, así como apareció este cartel, que te dio tristeza, propio de un ignorante, mucha gente del edificio se solidarizó con vos. Tal cual, tal cual, sí, mucha gente del edificio escribió, e incluso bajaron, digamos, a hablar conmigo, y es más, en ese momento uno que queda un poco, medio hasta casi shockeado, yo ni siquiera tenía que sacar el cartel, lo dejé ahí, y la vecina del frente fue quien me escribió y me puso, ya sacamos eso, ya lo tiramos, quedate tranquilo. O sea, de verdad que, así como algunos o algunos colocaron el cartel, muchos otros, y la verdad que creo que son los más, se solidarizaron con la situación y me escribieron para que me quede tranquilo, y así que ellos no tienen ningún problema de que yo vuelva a casa todo el día. Lo increíble que esto, digamos, este te pasó a vos ayer, que le ha pasado a, por lo menos se han conocido dos o tres casos de médicos, ¿no? O sea, que esta actitud así ignorante y antisocial y discriminatoria, lamentablemente, está arraigada en algunos lugares, ¿no? Sí, sí, totalmente, como lo hablábamos al principio, esto no es un caso más, un caso aislado, sino que de verdad que está pasando, le está pasando al personal de la salud, y entonces también tenemos que prestar atención y abrir los ojos y, nada, informarnos mejor para saber cómo son estas cuestiones, y como te decía recién, que lo más importante de nosotros, así como es asistir a las personas, salvar vidas, hacer más digna la vida de las personas, también es muy importante volver a casa y tener el último input de familia, ¿no? Seguro, tener esa paz, ¿no? Rodrigo, nos solidarizamos con vos, queríamos hablar con vos, realmente es algo inaceptable lo que te pasó, así que te acompañamos y nos quedamos con los vecinos que te apoyan, ¿te parece? Muchísimas gracias, sí, yo trato también de quedarme con eso, porque de verdad somos muy felices con lo que hacemos, y más aún en esta circunstancia, sabiendo que podemos, como te decía recién, hacer más dignas la vida de las personas. Seguro. Rodrigo, gracias.